La plata me llama y ya no tengo nada No pienso quedarme quieto a ver que me pasa mañana Tan duro es este ambiente Hasta que lo reviente Chicos somos campeones del circuito independiente Matando rapelitos a mano poder Acá con BR Andamos regeda encerrado en el estudio 24 a 7 grabando de lunes a viernes Tranquil a 120